Hola a todos, mi nombre es Chari y espero estén súper bien. En el día de hoy les quiero compartir algunas compritas que hice en la tienda de segunda mano y como ya ustedes saben, yo antes, bueno, las que me siguen desde hace tiempo saben esto, yo antes solía comprar un montón en la tienda de segunda mano, literalmente semanal. Yo compraba más de cinco piezas en la tienda de segunda mano y yo lo hacía, una porque revendí en eBay y otra porque realmente sí estaba un poquito en desconexión. control con todo esto de las compras en la tienda de segunda mano, pero con el tiempo he aprendido a controlarme un poquito más y comprar básicamente cuando en realidad lo necesite o cuando en realidad encuentre una pieza que valga la pena y bueno, que la quiera comprar. Entonces, ahora sí, aparte de eso les quiero decir que yo empecé a vender otra vez, pero en Instagram la semana pasada. Las que me siguen por allá por Instagram lo deben de saber y es que yo se los había comentado también en otros videos aquí en YouTube que iba a comenzar a revender otra vez, pero en Instagram y les dejo la página por aquí para las que todavía no lo sepan. Entonces, por allá estuve la semana pasada en esa cuenta de Instagram y la realidad es que vendí casi todo, así que les quiero agradecer a todas las chicas que compraron. Estoy súper mega agradecida. Ustedes siempre se votan conmigo dándome tanto cariño, tanto apoyo que yo definitivamente estoy sumamente agradecida con todas ustedes. Así que nada, si deseas ver qué estoy vendiendo y cómo es la dinámica, bueno, pues te invito a que me sigas por allá. Y nada, ahora sí, de ahora en adelante puede que esté comprando más cositas porque voy a vender, como les dije, en Instagram. Y nada, voy a mostrarles las cositas que tengo aquí. Puede ser que ahora no esté vendiendo estas piezas, pero más adelante sí. Pero estoy sacando cosas de mi closet y cosas que tenía en mi tienda de eBay y las estoy colocando ahí en Instagram poco a poco. Poco a poco, chicas, porque la realidad es que eso también toma mucho tiempo. Tirar fotos, escribir la información, subir fotos y toda la cosa. Así que voy poco a poco. Voy a escoger un día en la semana para eso y hasta ahora van a ser los viernes. Y ahora sí les voy a mostrar las cositas que compré, que quizás puede ser que ustedes las encuentren muy pocas, pero yo encuentro que está bien porque son cosas que las he encontrado a muy buen precio. Definitivamente lo he pensado mucho antes de comprarlas y creo que valen la pena. Y ahora sí vamos a comenzar el video. Y no quiero comenzar sin antes invitarlas a que se suscriban a este canal si todavía no lo han hecho y que me sigan por mi cuenta de Instagram. También tengo TikTok y me encantan las dos. Así que síganme por allá que estoy bastante activa. Y ahora sí, vamos a comenzar con el video. Ok, chicas, ustedes saben que yo no hacía este tipo de videos de mostrarles las cosas que conseguí en la tienda de segunda mano porque no había acumulado bastantes cosas como para hacer un video. Ahora, ahora, estas dos piezas, las primeras que les voy a mostrar son de enero. Literalmente las conseguí en enero y ya estamos en marzo. Así que ni modo, no iba a hacer un video solamente para mostrarles dos cositas y tampoco iba a estar comprando para hacer videos. Entonces las preferí guardar y mostrárselas ya en este video. Y nada, yo creo que ya las han visto en videos de outfit. Ustedes saben que a mí me encanta hacerles videos de outfit y no me pude aguantar a utilizar esta que les voy a mostrar. Es esta camisa roja porque la utilicé como para... Creo que fue el video de outfits para San Valentín. Y es que imagínense, esta camisa está preciosa. El color es un rojo precioso. Porque déjenme decirles que no todos los rojos son iguales y no todos los rojos nos van bien a cada persona. Yo creo que todos tenemos un tipo de rojo que nos va perfecto. Y esta es de esta marca que realmente no la conozco pero no la compré por la marca. Realmente toqué la tela y dije, definitivamente es una tela súper buena. Se siente súper bien. Y el rojo está bien bonito. La camisa está perfecta. Y esta solamente me salió en $3. Por eso también la compré. Porque dije, una camisa que esté en muy buenas condiciones. Que le sea de muy buena calidad. Y en ese precio, o sea, la voy a comprar. Y además de que necesitaba una camisa así como de botones rojas que no tenía. La parte de atrás es así. Es bastante oversize. De hecho, esta es medium. Pero me quedó súper bien. Y les voy a mostrar cómo se me ve tan bien. Bueno, mi gente. Esta es la camisa roja. Está preciosa, Lamo. Entonces, yo siempre me meto este tipo de camisas por un ladito. Por dentro. Y en el otro lado la dejo así. Esta pienso que está demasiado linda. Y la voy a estar usando un montón. Y la calidad está súper bien. Así que, sí. Ahí no me la pude arreglar muy bien. Pero bueno. Ahí tienen una idea de cómo la utilizaría. Antes de seguir, les quiero decir cuál es la tienda donde siempre voy a comprar todas estas cosas. Porque es mi tienda de segunda favorita en mi área. Yo vivo en Tampa, Florida. Si ustedes me preguntan de tiendas de segunda mano en esta área, yo les puedo decir todo. Pero, por vivir en Florida, me preguntan mucho de tiendas de segunda mano en Orlando y en Miami. Y la realidad es que yo no sé nada de eso por allá. Porque, bueno, en esa área, pues no me ha tocado ir todavía. Por lo menos a las tiendas de segunda mano. Así que no les puedo dar esa información. Pero si ustedes preguntan, como les dije, en Tampa, Florida, les doy toda la información. Así que la tienda donde siempre voy, las dejo en pantalla. Y también les puedo dejar la dirección en la parte de abajo de este video. Entonces, siguiendo con la siguiente pieza. Que es esta belleza de blazer. Este también ustedes lo vieron ya. Y este me costó solamente 4 dólares, chicas. Y estoy como que enamorada. Enamorada totalmente de este blazer. Es totalmente una calidad súper buena. Esto no tiene nada que envidiarle a los blazers de Zara. Porque, literal, es una calidad súper buena. Esta marca se llama Talbot. Y yo amo los blazers de esta marca. Realmente, cada vez que encuentro uno en la tienda de segunda mano de esta marca. No falla. O sea, siempre son muy buena calidad. Bien estructurados. Bien bonitos. Entonces, el color me encanta. Me encanta que tenga el botón dorado. Que sea así este fit. Es precioso. Es precioso. Y este por el momento no lo estoy vendiendo, chicas. Es mi favorito. O sea, de todos los que tengo ahora mismo. Creo que este es mi favorito en este momento. Y por el precio, 4 dólares. Es impresionante. Así que, miren, en la manga también tiene un botoncito. Y lo amo. Y nada, ahora les voy a mostrar cómo se ve. Les dije que me salió en 4 dólares, ¿verdad? Bueno, ahora sí les muestro cómo se ve. Bueno, chicas. Aquí les muestro el blazer. Está demasiado bello. Aquí les muestro cómo me queda. Este es size 4. Y realmente, yo soy 6. Pero este me quedó bastante bien. Pienso yo. Aquí les quiero mostrar la parte de atrás. Entonces, esta es la parte de frente. Me encanta el botón. Y sí. Y bueno, chicas. Ahora seguimos con las piezas de la parte de abajo. O sea, ya les mostré las piezas que tenía como tal de la parte de arriba. Y ahora voy con las cosas de la parte de abajo del cuerpo, que son pantalones. Encontré dos pantalones, un jean y un pantalón. El pantalón es este, que cuando yo lo vi, yo me enamoré del print como tal de este pantalón. Ahora, esto es un pantalón de elástico. Seguramente esto venía con la parte de arriba también como un set. Pero yo encontré solamente el pantalón y lo amé. Esto me salió en 3 dólares y yo creo que ese día me salió en 1.50. Si mal no recuerdo, o tenía un 25% de descuento. Pero recuerdo que era el tag verde. Estaba en 2.99 y creo que tenía el 25 o el 50% de descuento. Así que esto me salió súper barato. En menos de 2 dólares. Y realmente no lo pude dejar por el print. No me lo he probado. Ustedes lo van a estar viendo en estos momentos primero que yo. Pero espero que me quede bien. Esto es elástico aquí. Tiene bolsillitos. La marca es una marca realmente que no sé nada de ella. Pero realmente lo que me gustó, como les dije, es el print. Y que es de pierna ancha. Así que les voy a mostrar cómo se ve. Que ahora mismo están bien en tendencia estos print así. Así que por eso no quise perder la oportunidad de comprar uno de estos. Porque en Zara estos pantalones están sobre 50 dólares. Cuando son pantalones así de este print. Realmente yo no suelo pagar tanto por un pantalón así. Porque sé que no le voy a dar mucho uso. Así que me encanta eso de las tiendas de segunda mano. Que puedo encontrar tendencias por precios más bajos. Y que sé que vale mucho más la pena. Así que nada, voy a ver cómo me queda esto. No lo sé, no sé. Así que por menos de 2 dólares creo que está bastante bien. Bueno, este es el otro pantalón. Como tiene elástico. Bueno, pues ahí lo pueden ver. Y me gusta cómo queda, fíjate. Está bonito. Creo que con unos tenis. No me pueden ver ahí completa. Pero creo que con unos tenis o hasta con unos tacones. O con una correllita aquí, no sé. Pero tiene muchas formas de, como de stylish. Como de utilizarlo. Así que no está tan mal. Y bueno, otra pieza que estuve encontrando fue este jean. Este es de American Eagle. Y es un mom jean. Que les voy a mostrar. Por aquí lo dice. El modelo es un mom jean. Y yo tengo uno que yo lo amo. O sea, tengo un mom jean que yo le he dado una pela, chicas. Ese es mi jean favorito. Yo me lo pongo un montón, un montón. Y a veces digo, tengo que parar de usarlo. Porque a veces es demasiado. Así que encontré este. Y me puse bien feliz. Porque realmente lo necesitaba. Eso es como que lo más que estoy necesitando en estos momentos. Los jeans. Entonces, este es así. No tiene rotos. Que eso me encanta. Porque no soy muy amante a los que tengan muchos rotos. Por eso no tengo ya casi. Porque he descartado los que no uso. Y yo tenía un montón de esos así de rotos. Entonces, este no tiene. Y eso de verdad me gusta. Entonces, en la parte de atrás es así. Es sencillito, pero está bonito. Ahora, no sé tampoco si me quede bien. Porque este es un size mucho más grande. Este es dos sizes más grandes que el que yo realmente uso. Este es size 10. Pero yo sé que algunos de estos. Los primeros que salieron. Vienen bastante reducidos en cuestión de size. Así que espero que este me sirva. Porque yo sé que esto no es un modelo reciente como tal. Así que espero que me sirva. Y si no. Pues ya ustedes saben que lo voy a estar revendiendo. En la página de Instagram. Donde estoy vendiendo más cositas por allá. Así que nada. Vamos a ver cómo me queda este. Realmente no sé si me quedé con este jean. Porque me queda un poquito así como ancho. Pero de pierna por lo menos me queda bastante bien. Que lo que tengo es que doblar un poquito y ya. Pero no sé. No sé, no sé. Realmente me queda así como un poquito grande. Y bueno, para todas esas que son avanta las carteras, bolsos, bolsas como yo. Bueno, pues aquí les tengo tres. Conseguí tres en la tienda de segunda mano. Todas han sido esporádicamente. Ninguna fueron como que el mismo día. Una de ellas también fue en internet. Es de segunda mano. Pero la encontré en Mercari. Así que por eso voy a comenzar. Ok. Les quiero decir. Yo estaba buscando una cartera. O sea, lo primero que estaba buscando en Mercari. Era una cartera que yo pudiera meter mi tablet. Porque comencé a estudiar. Entonces quiero. Como les digo. Donde quiera que yo vaya. Puedo llevar esa tablet. Y poder utilizarla. Ahora. Encontré esta que decía que era para meter tablets. Que cabía cierto tipo de tablets en esta cartera. Y esta es de Rebecca Minkoff. Como pueden ver. Este es el diseño como que tradicional de ellos. Y esta se llama Mac. Y está preciosa. Y esta es más grande. Creo que esta es la más grande que viene de este modelo. Me encantó el color. Chicas. Este color está precioso. Ya lo utilicé en uno de mis reels. Creo que también un video aquí en YouTube. En YouTube. Y este. Me encanta que está en excelentes condiciones. Miren para allá. Esto está como nuevo. Literal. Aquí dice la marca. Es de piel. 100% piel. Me encanta que el strap sea de esta forma. Pero chicas. Este me quedó como grande de largo. El strap es muy largo para mí. Así que yo no sé qué hacer con ella. Yo realmente las veces que la he utilizado la utilizo así. Y esto lo meto por dentro de la cartera. Pero no sé qué hacer. Entonces les quiero mostrar en la parte de adentro. Que aquí como pueden ver. Se puede meter la tablet. O puedes meter una laptop que no sea tan grande. Y queda perfecto todo ahí. Me encantó eso. Y está preciosa. Realmente está como nueva. No tiene ningún detalle en la parte de abajo ni nada. Pero como les digo. El strap es muy largo para mí. Así que eso es lo que me tiene pensando. La siguiente también es de la marca Rebecca Minkoff. Y esta realmente es la misma. Pero esta es la mini. Y esta la compré en la tienda de segunda mano. Donde siempre voy. Si ustedes ven mis videos de recorridos. La han de haber visto. También había una color como cremita. No estaba en buenas condiciones. Y si el precio era bastante económico. Pero ese día se me quedó la tarjeta. Eso se los conté en ese video. Donde les hice ese recorrido. Luego fui a como dos días después. Y encontré. Recuperé dos cositas. Que fueron las dos partes. Los dos pantalones que les acabo de mostrar. Pero no encontré nada más. Pero nada chicas. Primero yo había comprado esta. Otro día que fui. Y esta me salió en 12 dólares. Así que creo que está demasiado bien. Y me encanta que los detalles son así en plateado. La cartera es como un rosa palo. O un rosa pálido. No sé. En pantalla se ve bello. Y es que es bello este color. Y esta sí me queda perfecta. Esta sí me queda perfecta. Y no la había utilizado. Porque se las quería mostrar en este video. En la parte de aquí tiene la marca. Y chicas. Ahí pueden ver la marca. Lo tienen por ahí. Pero bueno. Nada. Esta es la cartera. Y esta me salió en 12. Les dije. Y la otra que encontré. En 12 dólares también. Fue esta que ven aquí. Esta es Tory Burch. Pero esta sí tiene algunos detallitos. La compré por el precio. Porque estaba súper económica. Además de que me gustan las Toad así. Porque puedo meter la tablet. La computadora. Como les dije. Porque estoy utilizando la mucho más. Entonces aquí tiene la marca. Pero aquí tiene como unos pelitos. Que eso se los puedo sacar. Con una maquinita que viene. Para sacar como que lo percudido. Y ya. Y listo. Pero. Les voy a mostrar. Que es el detalle que tiene. Y es. Que está peladita por algún lado. Si por aquí. Está peladita por ahí un poquito. Pero solamente un poquito. Pero yo digo. Por el precio está bastante bien. En la parte de adentro. Se ve en excelentes condiciones también. Está un poquito ahí. Como sucia. Pero. Nada que no se pueda. Arreglar. O limpiar. Mejor dicho. Pero. Para mí. Creo que el precio está bastante bien. En 12 dólares. Una Tory Burch. Además de que. No tengo casi totes. Y esta me gustó un montón. Así que. Sí. Y nada chicas. Estas son todas las piezas que compré en la tienda de segunda mano. La realidad es que les dije que no estoy comprando mucho. Pero. Esas fueron las piezas que. Pensé. Vale la pena comprar. O estaba necesitando esto. Y lo pude comprar. Y así. Todo me salió súper económico. Y creo que está bastante bien. Así que. Nada. Espero que les haya gustado este video. Y si les gustaría ver este video más seguido. Por favor. No olviden darle like. Suscríbanse a este canal. Y ahora sí las dejo. Y nos vemos en un próximo video. Bye bye.